Regresamos precisamente aquí en recta final y lo que decíamos, tome nota, vaya rápido por un cuadernillo, una hoja, una pluma para que anote los siguientes datos. Ya tenemos en la línea, o mejor dicho en este caso, vía videollamada a Renato Ferreira, que precisamente ya vemos por acá Renato. Me da mucho gusto saludarte, lo vemos con cubrebocas porque está en el aeropuerto y obviamente pues ahí las medidas es obligatoria. Renato, te agradezco mucho que nos hayas tomado pues esta videollamada para platicar porque acá la gente está entusiasta que un equipo de la Liga MX como el Club Taluca con mucha tradición, pues va a venir a realizar visorías. Renato, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a recta final. Pues buenas tardes Jimmy, a mí es un placer y un gusto hablar contigo y la gente de Saltillo. Muchas gracias por la invitación. Renato, que estuvo con el equipo de Saltillo Soccer que dejó pues un gran, un grato sabor de boca, quizás la mejor época del fútbol en la capital, en 96 al 98 por acá estuvo. Pero bueno, háblanos un poquito, ¿serán en dos días? ¿Cuándo? ¿Y qué es lo que los jóvenes sería importante que supieran para esos días poder formar parte de estas visorías? Bueno, primero quiero decir, o sea, con mucha alegría que platicando aquí con Antonio Nelson, Matías Sinha, sabemos que en Saltillo hay muchos talentos. Entonces la primera idea, ahí a Saltillo, queremos usar este, esta parte de la zona ahí para descubrir buenos talentos. Entonces, las visorías van a ser el día 18, 19 y día 20 en la mañana. La idea es juntar, y somos con cuatro visoros del club deportivo Toluca, juntar los grandes talentos en dos días, en el tercer día, hacer otro filtro. Para que una vez que haya aprobado ahí, traer aquí el club deportivo Toluca, esa es la principal idea. ¿Cuáles serían los requisitos que un jugador debería tomar en cuenta para participar? ¿En qué categorías, de qué edades podrían formar parte de este importante club? Nosotros estamos manejando la categoría 2002 hasta 2007, independiente de la posición que sea. Y la femenil, igual, hasta 25 años, está bienvenida. ¿Ok? Por supuesto que hay una u otra que tiene 26, 27, no pasa nada. Este, esa es la principal idea. Que 2002, ok, que ya son su 20, hasta 2007 para ser parte de nuestra fuerza básica del club Toluca. En baronil femenil, ¿verdad? También, obviamente, pues ahora con Liga MX femenil también importante. Acá ya hay, pues, jugadoras que participan y que han participado en Liga MX como jugadoras profesionales. ¿Femenil son en las mismas edades? Las mismas edades. Femenil es libre, la verdad. Ok, te digo, ha acompañado mucho la femenil de Sarpío. Me gusta mucho los proyectos que tiene Sarpío. Ahorita de cabeza tengo uno o dos ya que son prospectos de ahí. Ok, y yo en mi busca del talento. La idea principal es esto. O sea, es sumar y dar la oportunidad a la gente de la ciudad para hacer un buen trabajo. Esa es la principal idea de mí. Está nuevamente ya con la unidad deportiva en Ramos Arispe para realizar en esa ciudad las visorías, acercar a la gente ahí. Y, pues, en Saltillo todavía está, pues, la sede pendiente. Tan pronto y la sepas, pues, nos la vas a conocer y aquí la difundimos. Pero de que se van a realizar en Saltillo, digo, no hay muchos escenarios. Está el agua, el olímpico, quizás, el recreativo CTM, no sé, hay instalaciones muy buenas. ¿Qué consejo le darías, Renato, con tu experiencia a los jugadores? Porque de repente uno, como jugador, como joven, quiere, pues, en este tipo de visorías, tomar la pelota y engolosinarse y de repente, pues, querer hacer algo extraordinario para que lo observen. ¿Qué consejo le das a estos jóvenes para que ese día puedan mostrar su talento? El consejo que doy es que esté tranquilo. O sea, el fútbol es algo muy bueno y muy bonito, pero que para desenvolver en el momento, en el día de la visoría, pues, de que esté el máximo tranquilo y que puede ser bien. O sea, no cargar el peso que vamos a estar para ver nomás en un día. La mejor muchacha, en el primer día no va bien, pero en el segundo día va mejor. Este es el principal, es tener talento y las calidades técnicas van a sobresalir. O sea, el fútbol está con mucha intensidad, ok, pero el que buscamos, la principal pieza que buscamos aquí para Deportivo Toluca es la calidad técnica. Y después, por supuesto, la humanidad y todo esto. La intensidad con los trabajos que tenemos aquí, lo podemos poner. Entonces, digo, para que estén tranquilos, este, es muy abierto, no cobramos nada. Es bueno decir esto, o sea, es de corazón que hacemos y vamos a buscar talento para que hacemos, o sea, de una forma bonita, de una forma buena, que así es el fútbol. Y así pensamos. Para que estén tranquilos y que puedan ir bien a la visoría y hacer un buen partido, no más esto. ¿En todas las posiciones, incluida la de portero, también por ahí? En todas las posiciones, portero, todos. O sea, indiscutamente las posiciones que sean, este, si hay talento y vemos que hay calidad y hay una carencia que tenemos en las fuerzas básicas, por supuesto que vamos a traer. Renato, ¿cuál sería el segundo paso? Digamos que toman a uno, un par de jugadores, no sé, ojalá sean más. ¿Cuál sería el siguiente paso para este jugador? ¿Van a aprobarse a las instalaciones del Club Deportivo Toluca? Sí, el segundo paso es venir aquí al Club Deportivo Toluca en relación con METEPEC. Y el Club Toluca lo va a brindar con casa, con comida, con todo. O sea, el jugador no tiene que pagar nada. Quizás el traslado de Sanquillo aquí a Toluca. Y este, y aquí va a estar un periodo de 15 días para una adaptación. Por todo el problema que tenemos, altitud, o sea, todo el problema que tenemos que venir de otro equipo, de otra situación, peligro. En la área deportiva, lo ponemos acá y junto con el cuerpo técnico de la categoría que va a estar el jugador, se queda 15 días aquí. ¿Ok? Ese es el segundo paso. Extraordinario. La verdad que es una oportunidad única. Agradecemos ahí, Renato, por tu buena relación con Santillo. Quizás que hayas puesto, pues, en el ojo del radar del Club Toluca, esta capital, igual Ramos Arispe, para toda la gente de la región sur. ¿Algo más que desees agregar a todos esos jóvenes que van a tener una oportunidad gigantesca de poder mostrar su fútbol y que les cambie la vida? Este, que pueda acudir ahí en las visorías, o sea, repito, hacemos eso de corazón. Es un ganar-ganar, la verdad. El Club Toluca hoy, por la mano de Antonio Nárcio, Sinha, está con los ojos ahí, bien parado en Sartreo. Yo también jugué en Sartreo, conozco bien la plaza ahí. O sea, para mí es un enorme prazer en regresar a Sartreo. O sea, la entrada de la oportunidad, la verdad. Y te digo, y ojalá que vamos ahí, encontremos buenos talentos, buenos jóvenes dispuestos a triunfar en el fútbol. Entonces, que se acude a las instalaciones y que podamos hacer algo bonito, algo que sea un beneficio para la ciudad. Renato, te mandamos un abrazo. Que tengas un excelente viaje, buen vuelo. Te esperamos, por supuesto, pronto acá. Te mando saludos, el teacher Julio Villanueva, tiene gratos recuerdos de tu persona. Y bueno, pues te hago extensivos los saludos. Muchas gracias, es un placer hablar contigo. Y gracias por el espacio que me estás dando. El Club Toluca te agradece. Perfecto, bueno, pues ahí están las palabras de Renato Ferreira, que va a estar acá en la capital de Coahuila. No solamente, sino también en Ramos Arispe. Yo pensé que iban a ser nada más en Saltillo. Y van a estar las dos sedes simultáneas para que vayas y muestres tu fútbol. Del otro lado, César García, con más información.